El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en Econews. Hola, un saludo a todos. Qué bueno, qué bueno que están ahí. Hoy quiero hablarles de un encuentro que la semana pasada sostuve de forma sorpresiva con el presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, el doctor Castaño Guzmán, Julio César Castaño Guzmán. Coincidencialmente nos encontramos en la oficina que tiene la Junta Central Electoral dentro del territorio de la empresa Atax, que preside el amigo Rafael Álvarez. Me permitió el presidente de la Junta Central Electoral, tras una pregunta a su llegada al local de Atax, responderle del trabajo que se venía haciendo dentro de la Junta y del consulado en esa oficina satélite. En unos 25 o 30 minutos pudimos plantearles al doctor Castaño Guzmán la realidad que estamos viviendo los dominicanos aquí en Nueva York. Le planteé la carestía de los documentos, de todos los documentos que se emiten a dominicanos en Nueva York. Le felicité por el logro de romper en parte la burocracia que se vive dentro del consulado cuando se llega allí. Le planteé también sobre la división existente del dominicano acá en Nueva York, en todo ultramar. La falta de un consenso que permita a la Junta conocer la realidad que vivimos los dominicanos aquí, pero buscando a gente que no tenga compromisos políticos. Y le decía yo al doctor Castaño Guzmán que él tenía que aprovechar su investidura para poder escuchar de primera mano lo que piensan los empresarios, lo que piensan los líderes comunitarios no comprometidos que lo hay y lo que piensan los funcionarios de origen dominicano dentro de Nueva York. Pero también le planteaba que nosotros habíamos sido golpeados a pesar de que gran parte de la economía dominicana depende de nuestras remesas y de los envíos constantes que los dominicanos hacemos al país. Le planteaba yo en mi exponencia al doctor Castaño Guzmán que la Junta Central Electoral no había hecho un trabajo consciente de relaciones públicas que permitiera un mejor posicionamiento en la búsqueda de documentos de los dominicanos dentro al menos de Nueva York. Y que no se debía usar el mismo mecanismo que se usó en años pasados donde la Junta Central Electoral no llevaba prácticamente nada a favor de la comunidad y no se llenaron los requisitos a pesar de que hay documentos presentados por la misma Junta de la cantidad de dinero que se gastó en Nueva York y que fue un total fracaso de la sedulación en las elecciones pasadas. El doctor Castaño Guzmán acogió como bueno y válido nuestros planteamientos y nos dijo también que había una serie de inconvenientes a lo interno de la Junta Central Electoral y que no disponían de recursos económicos para hacer una campaña como se debería y para darle forma. Sin embargo, nosotros le planteábamos que había que tomar en consideración la cantidad de dinero que se gasta en partiduchos dentro de la República Dominicana que no aportan nada más que un grupo de parásitos que esperan cada cuatro años para alzarse con el santo y la limosna. Que ahora mismo lo que más interesaba era darle un respiro al dominicano de aquí en interés de que ese dominicano reciba el espaldarazo no solamente de la Junta Central Electoral sino también de la Cancillería de la República Dominicana en procura de que no se nos maltrate y que no se nos golpee como se hace constantemente. Todo eso se lo planteamos al doctor Castaño Guzmán en ese encuentro fortuito que tuvimos durante media hora delante de Laura Castellanos que escuchó atentamente cada planteamiento que hacíamos y de otro oficial de la Junta que andaba con el señor presidente Castaño Guzmán. Planteé mi posición, le dije mi sentir, le planteé al doctor lo que estaba pasando al interno de Nueva York con los dominicanos. Presenté un par de fotografías que había logrado en ese encuentro y luego algunas personas comenzaron a cuestionar si se me iba a comprar. Yo debo decir antes de terminar esta exposición, primero que yo no estoy en venta, segundo que yo no soy un periodista que anda buscando que le den 100 dólares o que le den un plato de comida o que le den una copa de vino. Mi formación y mi característica no es esa. Yo vengo de una escuela de maestros que lo primero que nos enseñaron fue el respeto a la ética del trabajo. Yo vengo de una familia que ha demostrado hasta prueba en contrario ser seria y ser honesta. Vengo de una familia que no se ha plagado mi padre, que lo dio todo por mi pueblo, ni siquiera lo han pensionado con 82 años de edad. Pero no solamente eso. Vengo de una familia que fue la que más soldados aportó a la revolución de abril con 25. Y el más joven soldado dentro del campo de batalla lo aportó mi pueblo y lo aportó mi familia. La persona de Eloy, sexagenario David Balcácer. No tengo que vender mis principios. No tengo que vender mi forma. No tengo que plagarme al gobierno porque no me interesa. He sido un contestatario y se lo hice saber al presidente de la Junta. No solamente del gobierno sino de todo aquello que vaya en contra de los principios y los postulados que nos enarbolaron los padres de la patria. De Dios, patria y libertad. No ando buscando dinero porque si hubiese querido dinero cuando dirigí el departamento de prensa de Teleuniverso y que el dinero valía tuve la oportunidad de lograr todas las cosas que me vino en gana y no lo hice. 45 años después dentro del periodismo no necesito que se me pague por un servicio en favor de mi pueblo. Yo he sido un educador a tiempo completo y mi trabajo está ahí. Mis reseñas están ahí. He dicho que el gobierno dominicano ni los bancos del gobierno tienen dinero para comprarme. no me vendo no tengo necesidad de hacerlo trato simple y sencillamente de seguir una línea de defender un apellido y de defender una idea que se llama libertad. Gracias. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Les recuerdo que estamos en martilloyclavo.com Todo lo que va aconteciendo en este Nueva York es otra cosa. Y también nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y en todas las redes sociales a lo largo y ancho de América. Hasta entonces. Bye, bye. Chau. Chau.